Concentración Concentración El 3 millones, y de 3 millones. 4 millones, 3 millones, 4 millones, 4 millones. Pero ya que la concentración está en la posibilidad円 de 10 millones. Y la concentración abre, que se buscan a la desistir hidden just. ¿Qué es lo que se dice? El siguiente es apresión. El siguiente es apresión. El siguiente es apresión. ¿Puedo hacer otra cosa? Épатemente la siguiente es apresión. Apresión. ¿Puedo hacer otra opción? No hay. Si va, voy a hacer otra opción. La segunda es apresión. Si se hace que qualea, ¿vale? ¿a la patria de la semestre? Nosotros ¿qué es la patria de la semestre? Estos en la patria de la semestre vous aurez la patria de la USB en la caption Правía mucho es la patria de la USB Entonces uno de los brazos Pueden tener el burro ¿Tara? Hay un poco más ¿Cuál es el muro? En la patria de las manos no decir desigladación y se sabe de la independencia y que esté en la condición el menino de la prueba no soy grande acá lo ve bueno es excepcional la guarda no se trata de más un poco de la cara cuando pienso de la cara o no fa No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 No.